Vamos de vuelta, vamos con más información nacional. A dos años se acordará usted de este socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, que lamentablemente le costó la vida a un padre de familia, iba con su hijo y se fueron, se fueron al socavón bastante profundo. Bueno, y ante la presencia de nuevas fisuras y nuevas fracturas en toda la estructura del Paso Express, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó que se realice un nuevo peritaje de toda la obra. Esta es la información. A dos años del socavón del Paso Express de Cuernavaca, Morelos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está a cargo de Javier Jiménez Espriu, ordenó un nuevo peritaje respecto del estado que guarda la totalidad de la obra, informaron fuentes de la dependencia y de caminos y puentes federales. Explicaron que lo anterior responde a que las lluvias han destapado la presencia de nuevas fracturas y fisuras en la estructura y que incluso se ha reconocido la necesidad de que, en poco tiempo, se requiere de mantenimiento mayor en ciertos tramos, como es el caso de Puente Palmira o Distribuidor Vial Palmira. Recordaron que a raíz de la grieta de 200 metros que en junio pasado se presentó sobre uno de los muros de contención, a la altura del kilómetro 84 más 300 del cuerpo B, en la dirección de Acapulco hacia México, se observó la necesidad de realizar todo un estudio mismo que ya ha sido encargado a una empresa especializada. Este viernes 12 de julio se cumplían dos años de que se presentó el emblemático sucavón, que provocó el fallecimiento de dos personas. Los expertos consultados reconocieron que el paso exprés se podría convertir en la obra más parchada de la historia de la obra pública, ya que hasta el momento solo se le han aplicado paliativos, cuando incluso se reconoce la necesidad de mantenimiento mayor. Informó para Imagen, José de Jesús Guadarrama. Imagen, José de Jesús Guadarrama.